¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo aquí bien emocionado de que ya es sábado, sabadito lindo para disfrutar, no ir a la escuela y ver el videoblog de Rikabud. Bueno pues, sin más preángulos, el tema de hoy es... Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre la niñez, cuando nuestros dos peores enemigos eran este y este. ¿Quién nos recuerda cuando tuvo a su primera novia? Si se le pudiera llamar novia, porque realmente cuando éramos niños nos les declarábamos así. ¡Vamos amiga, vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No ahorita no! ¡No, no me dejan! ¡Vamos amigo! ¡Vamos amigo! ¡Vamos! ¡Amigo vamos! ¡Vamos amigo! ¡Ándale! ¡Anímate amigo! ¡Ey! ¿Quieres ser mi novia? Mmm... ¡Sí! Pero créeme, eso no era lo peor que podría pasar. Lo peor que podría pasar era esto. ¡Ey! ¿Quieres ser mi novia? Es que no puedo. ¿Por qué? ¡Porque soy puto! Si cuando eras niño, un compañero de clase no se hizo popó o pipí, créeme que no tuviste infancia, o simplemente tú fuiste el que se hizo. Niños, hoy vamos a repasar la lección del libro de matemáticas en la página... ¿Qué pasa Filomeno? ¿Me voy a ir al baño? No, espérate un ratito más, acabamos de entrar a clases. En la... El resultado de la división de 250 entre... ¿Qué pasa Filomeno? ¿Me voy a ir al baño? Espérate un momento más, ya me lo salimos al recreo. Como les decía, el cuerpo humano está... ¿Qué... ¿Qué pasa Filomeno? ¿Qué pasa Filomeno? ¡Me cagué! ¡El cagón! ¡El cagón! Realmente todos recordamos todos esos juegos bonitos que jugábamos en la niñez. Un ejemplo es el stop, los soldaditos, las escondidas y muchas otras cosas más. ¿Pero a poco cuando jugaste el stop, tú o algún otro amigo tuyo no hizo esto? Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es... ¿Qué es? ¡Legera! ¡Stop! 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 Recuerdo que yo, y creo que también todos ustedes, vimos la lucha libre de niños. ¿Y quién no se acuerda de ese anuncio que decía, no intentes esto en casa o en tu escuela? Lo primero que pensábamos era entonces hacerlo en un brincolín, en el patio u otros lugares. Pero realmente todos jugamos lucha libre en las escuelas. Solo esperábamos una oportunidad y a correr a jugar a la lucha libre. Muchachos, voy a tomar lista, por favor, pongan mucha atención. Pancracio. ¡Pesete! Filomeno. ¡Pesete! Muchachos, voy a tomar esta llamada, por favor. No quiero que hagan relajo, hazme el favor de cuidarme de esto. Ahorita vengo. ¡Lucha! ¡Lucha! Ahora vamos a hacer algunas comparaciones de los niños de antes y de los de hoy. Antes llegabas de la escuela, comías y le decías a tu mamá que ya te ibas desde la una de la tarde o las dos de la tarde. Todo el día era jugar en la calle, al fútbol, a las escondidas, al stop y todos esos juegos que ya les mencioné. Pero ahora, créanme que los niños ya son muy diferentes. Se las pasan en sus casas, jugando a su Xbox, jugando con su tablet, con su celular y todo ese tipo de cosas. Antes, cuando éramos niños, recuerdo que nos caíamos, nos levantábamos y corríamos y nos reíamos. Los niños de hoy, al no estar acostumbrados a andar jugando en la calle y todo eso, les pasa más o menos algo así. ¿Quién no jugó a los soldaditos en su infancia? Pero por alguna extraña razón, cuando jugábamos a los soldaditos, siempre nuestro equipo ganaba. Miren lo que me encontré donde tenían los soldaditos. Estos tamales nunca los pagué. Cuando nosotros éramos niños, decir groserías era algo muy malo y muy grave. Recuerdo que antes, la peor grosería que podrías decir era sacar la lengua. Y como les estaba diciendo, para sacar... ¡Toma, tonto! ¡Toma! ¡Estoy diciendo grosería! ¡Ya cálmate! Y en estos días, al ver a los niños de hoy, te das cuenta que tú eres muy inocente. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete acá abajo. Muchas gracias. Saludos a todos y si quieres que hable de algo en especial en el próximo videoblog, coméntalo acá abajo.